¡Sí, sí, sí! ¡Miradó! ¡Que hay una zarca! ¡Un bache! ¡Un bache! ¡Un rey que te bache! ¡Nos vamos a ver un poco el culo mañana! Y aquí los... y luego tienes por aquí moratones y dices, ¿qué me ha pasado? Tengo otro cuerpo molito. Sí, sí, ahí. Y luego por la noche van a dormir. La charca es impresionante, ¿eh? ¡Oh, qué es más grande además! Oye, más la charca, yo diría... Y luego hay un de... Precioso. Y vas hacia allá y sigue habiendo lentesa. O sea, que bajas hacia abajo y puedes ir hasta la salida de Espirial. Y una fuente ahí abajo también, la fuente... ¿cómo se llama? La fuente... ¿Cómo se llama la fuente? ¿De abajo? 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 ¿De arriba? ¿De abajo? Gracias por ver el video.